No sé compartir lo que quiero más, con todas mis fuerzas Ya no puedo más, mi amor así ya no me interesa En un rato más tendrás que saber si tú me quisiste No tal vez será, no te doy yo, esto que te vistes Tendrás que entender que fue mi deber y tener que marcharme Por causas de amor, no sabes que amor, no puedo quedarme Te dejo con esto para que me desvino que a mí me estás Si tú quieres estar bien, platica a la vez, no te preocupas Yo voy a partir de gran luna cruz de lo que he querido Si no quedo aquí en un rato más pierdo mis sentidos En un rato más tendrás que saber si tú me quisiste No tal vez verás que no te doy yo, esto que te vistes Tendrás que entender que fue mi deber y tener que marcharme Por causas de amor, no sabes que amor, no puedo quedarme Te dejo con él para que te desvino que a mí me estás Si quieres también, platica a la vez, no te preocupas Yo voy a partir de gran luna cruz de lo que he querido Si no quedo aquí en un rato más pierdo mis sentidos ¡Hola! ¡Un rato más! Yo voy a partir de gran luna cruz de lo que he querido Si no quedo aquí en un rato más pierdo mis sentidos ¡No!